5 minutos después Hola amigos pues bueno vamos a dar comienzo un nuevo video pero esta vez el intro no lo voy a dar yo porque tengo dos sobrinos que ya son youtubers tambien y el dia de hoy ellos van a dar el intro quien se la va a rifar el, ya me toco dale no se que decir tu siempre que pasa con elito pórtame pórtame abuelito de venirnos a un nuevo video de abuelito como asi abuelito dicen abuelito es que no se que decir hicieron que le diera pena pero bueno el tuyo estamos perdida estamos en un nuevo video mas en mi canal y pues el dia de hoy venimos al rancho con toda la familia nosotros son pequeños de hecho algunos ya fueron por unas pitallas unas tunas sin necesidad de gancho pero bueno vamos a ver que rollo y les voy a mostrar aqui un poco de lo del rancho y les voy a mostrar aqui un poco de lo del rancho tío raymond saludo para la camara hola saludos a gusto arriba la sierra que paso aguas carelo no carelo vente vente no cual gustoso sir y aca esta este este le vamos a poner braulio a este tío ya tiene nombre o se los bautizamos este se llama braulio hay que echar nomas uno este se llama este se llama el Bartolo Bartolo Braulio y este que esta allá se llama Francis no 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 cuidado que paso eh relájense Braulio Francis calmaos guachen la tía maria ya anda poniendo el fuego que vamos a hacer ahi tía vamos a hacer un pescado bien doradito pero bien riquisísimo un pescado doradito riquísimo aqui en el rancho a veces hacemos o carne o pescadito o quesadillas pero nunca falta que va tía claro hasta que evite nopales yo siempre he dicho que aqui en México no nos podemos morir de hambre en caso de que nos vayamos para el cerro porque ya saben gracias a Dios yo pienso que los terrenos mexicanos siempre quieren todo para comer todo para disfrutar algo bien no falta la tuna los nopales lo que salga y ya cayo la primer telapia ya nomas y luego que nos faltó el huevo para que no se le hicieran prietas las tilapias dice mi tía que todo tilapia tiene que llevar su huevito para que no se hagan prietas no se aprieten ya me trajimos un caballo acá que paso primo? a ver viejo que es lo que andabas haciendo ahorita con los torones vamos a llevar los cuatro sementales a la feria de zacatecas acá esta el mecate es la primera vez que lo estamos amarrando si nunca le damos un puesto mecate y prácticamente están muy mansos vamos a para que nos vean que quiero que sepan que mi tío tiene acá los toros brancos tiene para sementales para vender machinas así que cualquier cosa contáctenos y de volar se los vendemos los que se puedan vender y va a ir allá a la feria si lo ven en la feria de zacatecas salúden les digo usted es el tío de velito como anda? señor marcelino vean nomas el roble de la familia el viejón acaire hay de cuenta que estos deserros tienen este deserro tiene como unos 15 minutos que lo amarramos aquí en este tubo y veanlo y nunca lo habíamos mecateado prácticamente ahí estaba muy mansito estamos preparándolos para llevarlos a la feria aunque a ver estén y puedan andar entre la gente este es uno de los pasos que tenemos que tener para llevarlos a una feria estamos en tabasco zacatecas aquí en el rancho leñador donde tenemos el criadero de la raza brangos traemos muy buena genética ahorita estoy metiendo la genética de san ángel de tepatitlán jalisco de rancho san ángel aquí estamos a la orden aquí les voy a dejar el número del marcelino romero árboles el nombre de la familia ya sabe el tío mi tío machín ha hecho inseminación artificial ha tenido se trajo de un toro que ganó el premio de cemental creo que por brasil fue el brangos número uno que ganó el premio en brasil se trajo inseminación artificial y pues varios toritos son toros de línea que algo bien eh se tienen que esperar que jugamos todos juntos que paso que cada quien vaya agarrando pues no vayan a dejar siempre el capo no denle denle no se malpases no y luego doradita si el viejo mira con su piquito de gallo de mango si provechita tío algo bello mmm mmm pero por lo sabroso oye como hay un dicho bien conocido como dice la muda mmm y quería más no 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 vete quería más pescado no y en la segunda edición no solo me hace tortillitas de harina a mano dice que ya me tiene uno listo pero creo que se lo llevaron ahí te dije muy bien a ver cuál amor cuál el chiquitillo dice el chiquitillo este voy aquí ay no más mira no hubo salsita valentina pero hubo salsita hecha en casa salsita vea nada más y este pescado es como marca Herdes empezamos con la competencia de resorterazos nadie la armón y con la mano Brenda llegó Eran con los ojos cerrados tumbó esa tercer intento mira te voy a dar 10 pesos Brenda si la tumbas si bueno bueno ya el F3 vamos a empezar no sé cómo si el más chico es más grande pero vamos a empezar con la poderosísima resortera de Damián ya que mi papá olvidó la fusca el día de hoy pero bueno 10 pesos por persona que la tumbe primer voluntario Adrian unas palabras a la cámara Adrian bueno le da penas dice que va a ganar aguas con la cabeza de oh perdió perdió parense no pueden pasar la línea ey despejen la cámara ustedes háganse ya Sarita no sabe si es zurda o derecha pero ¿cómo le hago? así ya está casi casi jejejeje esto es con ron no 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 por un pelo de rana calva mira la botella no se ha movido de ahí de donde estaba ey ¿dónde está el comandante Severiano? pásamela y casi se ve casi a ver yo te hago una apuesta Adelito yo te doy el dólar si la tumba ay a ver el dólar y la presa crece la magia ajá ahí te va ¿sabes? ¿eres mago? yo soy mago pa no sabía ¿a poco tú no sabías que yo soy mago? no ¿no sabías tú que yo soy mago? no guache a ver a ver qué pasó es que no soy tan inteligente bueno ahorita déjenme primero el aire lo voy a guardar en esta bolsa fíjate en cuál bolsa lo voy a guardar en lo que lanzo la piedra aquí está espérate primero déjame lanzo la piedra para quedarme con el dólar si no si lo desaparezco guachen esto como mi tío que es mago una bola de papel y se lo hice y estaba una mano atrás y casi casi me dejó casi me dejó ¿qué pasó? ya pasaron todas las ya pasaron todas las pruebas de de la resortera y nadie ¿qué pasó con el güero? bueno es parte de la familia acá ya empezaron ¿qué pasó? bueno parte de la familia son las tías por lo general es muchísima familia pero hoy nos dividimos unos se quedaron ahí en el pueblo haciendo carne asada y otros venimos para el rancho que ya teníamos ganas de venir pero la familia es muy grande hoy estuvo chido cuando se vienen todos se pone más chida la competencia de tías pero bueno ahorita vean nada más el tío mayor que es el tío Frank ¿cómo andas tío? saluda acá a la cámara ¿qué les tienes que decir a la people? hola la people la people todo el cielo hazte para allá papá porque estoy grabando aquí andamos con el tío Frank que es el Raúl en la familia también el tío Frank y es el abuelo acá de estos youtubers también que estuvieron conmigo el día de hoy grabando haciendo la presentación del video unas palabras para la cámara no se que decide pues si lo que quieres decir que no quieres ser youtuber ¿qué dirías? a mi me gusta ser youtuber wow 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 con eso ¿a que vez empezamos las competencias el día de hoy? claro no mi hijo a la hora que estés la tía no tiene miedo la tía es una amenaza ahorita eh tía ¿cómo te sientes? si vas a venderte unas carreras con la tía María así le topas le tengo miedo tengo miedo wey valió caches pero bueno vamos a esperar un rato en lo que empiezan las carreras sirve que acaban de comer me volaron porque mi mujer se le quiere montar acá un toro ¿qué pasó? y pues ahora vamos a jugar a lanzar la botella el último que salga del círculo va a ganar ¿cuánto? vamos a empezar con 20 así que aquí te lleva ¿a quién le cayó? no 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 pero bueno después de que hicieron todo mal en ese juego creo que fue el único que les contaron ahorita tengo que que me sobre el cuello no sé Así que de ahí pasamos a las carreras ¡Belén! ¡Contra María de la Luz! ¿Quién le va a Belén? ¡Túme un celulado! ¡Hey! En cuanto baja el sombrero Frank le dices que corra A la cuenta de tres, ¿están listas? ¡Una, dos, tres! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Una, dos, tres! ¡Gano! ¡El premio! ¡La premio va a ser al final! ¡Ahora sigue! ¡Alessandro y José Miguel! ¡Alessandro Frank! ¿Para qué? ¡Para correr! ¡A la cuenta de tres, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Alessandro! ¡Bravo! ¡Win! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachas! ¡Tres! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vámonos! ¡Gracias ganamos! ¡Gracias ganamos! ¡Gol matados! ¡Espate! ¡A ver, a ver, ahí va! ¡A ver! ¡Quítate, sabe! ¡Quítate, sabe! ¡Quítate, sabe! ¡Esto! ¡A ver, pues! ¡Doy saberiano! ¡Vamos a llenar el león saberiano! ¡Guéchen esto! ¡Guéchen esto! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aca, aca, aca! ¡Llégalo, llégalo! ¡Llégalo! ¡Ven, pate, pate! ¡No sé! ¡Las de cocodrilo fallaron! ¡A ver, los estelares! ¡Ahorita, vete! ¿Qué hay que ver en ellos? ¡Vete preparando, tía! ¿Con quién? ¡Con Esther! ¡Con Esther! ¡Con Esther! ¡Qué tenés! ¡Acámos los cuentos! ¡Hola! ¡Es todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagan tu lado! ¡Aquí está la cocada de los blancos! ¡No! 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 ¡A ver, te regalo! ¡Pancho, Pancho! ¡Qué futbolista y todas las cosas! ¡Mira! ¡Premio! ¡Para las que salís! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué ha hecho eso! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡Me andan poniendo las cerraduras a mi pie! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Son los ganadores! ¡Sí! ¡Ya mi mujer le prestó los tenis a mi tíster! A mi público de Abelito, les presento a los poderosos. ¡Oh, Dios! ¡Miren los poderosos! ¡Es poderosísimo que llevan! A pesar de que faltó familia, no inventen. Vean qué rico se está pasando. El clima fresco, enuradito, la lluvia chido, la comida no se diga y pues qué mejor que aquí con toda la familia. Así que, qué genial. Un besos a Damián y 100 pesos a Daniel. Ya están las apuestas cerradas. Así que, a ver, un grito para Damián. Un grito para Daniel. ¡Eh! ¡Ah! ¡Venga! ¡A ver! ¡La carrera estelar! Mi tía Esther, con mi tía María ¡Uno, dos, dos, tres! Vean, la ganadora Será con sus nietos aquí que de volar la abrazaron La tía María, eche el aire Eche el aire ¡Eh! ¡Alessandro y José Miguel! Vente José Miguel Aunque pierdas, no llores, ¿ok? José Miguel Yo te voy a puchar A las tres Dos Esa mano arbitró ¡Garra, carra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¿Salió un igual? ¿Salió un igual? ¿Qué? ¿Es un estupendo? Ya está A ver Mire, mi tío de huaraches y mi tío de botas Mil pesos dice, a ver ¡Ven! 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 ¡Calentar! ¿Qué pasó Margarito? ¿Me chingó Ramón? Iba ganando pero me pudo pasar. ¡Vamos! Yo contra mi papá. ¡Sí! Vamos a calentar. ¿Dónde vas a descalentar? ¿Dónde vas? ¡Ven! 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 ¡Cómo vean! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! vamos que los de tu corrido te fallaron andan mal estos botes hoy José Miguel con Belén no están más del nivel tú nunca me vas a ver corre, corre, corre tú nunca me vas a ver 5 minutos después aquí todos son los ganadores aquí todos son los ganadores bueno ya pusimos aquí la mesa y llegó la hora del concurso de las vencidas vamos a ver Gabriel contra Temo 2, 3 échale, échale hasta que pegue, hasta que pegue ya ganó Gabriel ya, eso 2, 3 1, 2, 3 estoy cansado del mundo, de la gente ni me lastimó la mano se puso buena se puso buena 1, 2, 3 y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba hermano mayor contra hermano menor 2, 3 es lo que hace la puñeta es lo que hace la puñeta a ver a la cuenta de 3 2, 3 1, 2, 3 3 3 3 2 3 5 5 ¡Bien! ¡Buen trabajo, hermano! La tía María retando a la tía Esther. ¿Qué pasó, amor? ¡Amor! ¡Buenas, amor! ¡Amor! ¡Tres! ¡Voy pollo, voy pollo! ¡Vamos, Abelito! Su poder de pelea es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo. ¡Abelito! No puedo, Marta. Él se carga para abajo. ¡Pero te lo interrumpas! ¿Cómo no? ¡Escate para abajo! ¡Escate para abajo! Ahora me toca de una y yo con este, Adrián. ¡Conmigo, mamá! ¡Échale a ese método lo que das! ¡Escate para abajo! ¡Escate para abajo! Estoy tan fuerte... ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguicio! 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 ¡Dos, tres! ¡Aguicio! ¡Pincho! ¡Eso fue el del gane! ¡Una, dos, tres! ¡Echale, échale, échale! ¡Gánale, Abelito! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Texas contra Zacatecas! ¡Vámonos, Gabriel! ¡Vámonos, Gabriel! ¡Échale, Gabriel! ¡Échale, Gabriel! ¿Qué pasó, Gabriel? ¡Échale! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, Gabriel! ¡Ya lo tienes, Gabriel! ¡Ya lo tienes! Y, pues, bueno, familia, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Este fue un día con la familia, así que, bueno, hubo de todo. Ya lo van a ver los ganadores. Y, pues, ya saben, dejen su comentario, activen la campanita, compartan. Y nos vemos en el siguiente video. ¡A ver, despídense! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!